¿Quién es el candidato a la Cámara de Representantes, Libardo Cruz? Acá le contamos un poco de la trayectoria de su vida. Libardo Cruz nació en Gamarra, Cesar, el 3 de noviembre de 1984, y es el segundo de tres hermanos. Tengo tres hijos, dicen que el de la mitad siempre es como el más tremendo. Y el día de su nacimiento recordamos mucho que cayó un tronco de aguacero. Fue una niñez compartida, digamos que tuvimos una hermandad de mucha complicidad. Compartían la habitación, los vestían iguales, eran como unos mellitos. Yo siempre era como, esa es la hermanita menor que ellos cuidaban, que protegían. Ha sido algo muy estrecho, la verdad que es muy lindo la hermandad que nosotros hemos tenido en el transcurso de nuestras vidas. A temprana edad, Libardito, como le dicen de cariño, se mudó a Bucaramanga, y ahí en la capital santandereana, terminó la primaria, el bachillerato, y se coronó como administrador de empresas agropecuario. Me acompañaba mucho en la finca, entonces considero que de ahí se desprende su amor por el campo. Entonces dije, no, esta es la carrera perfecta para Libardo. Por ahí vamos y ahí nos quedamos y ahí nos hicimos profesional. También soy especialista en gerencia agroindustrial y actualmente me encuentro cursando un MBA y un mágister en administración de negocios en la Universidad Sergio Arboleda. Un día de la forma menos esperada, conoció a Heidi Sinning, su gran amiga, esposa, madre de sus hijos, y quien sería un apoyo incondicional en su carrera política. No se equivocó de mujer porque escogió una mujer muy, muy, muy berraca, muy echada de palante. Ha sido, mejor dicho, esa chispa. Siempre me transmitió seguridad, sinceridad, una persona donde podíamos hacer unas bases sólidas para construir nuestra familia, que hoy la tenemos. Libardo es un gran ser humano. Mi familia es unida y donde está mi esposo estaré hoy, mañana y siempre, admirando sus procesos. Desde niño, Libardo mostró aptitudes para liderar, un don de servicio que le permitió ser asesor en dos oportunidades y luego regresar a Gamarra para convertirse en alcalde. Me cogió por sorpresa eso, porque yo en ningún momento le propuse a él que fuera candidato a la alcaldía, pero le dije, bueno, salga a defenderse usted solo y haga el ejercicio. Si usted ve que las cosas le van funcionando, pues cuente con nosotros y, bueno, ahí están los resultados. Hablar de la experiencia mía en la alcaldía de Gamarra fue algo muy bonito, tanto personal como proyecto de vida, también pienso lo podemos decir, porque fueron varias metas, varios retos que nos trazamos, de poder generar empleo, generar trabajo, generar comodidades para nuestra gente, en muchos temas, en infraestructura vial, en infraestructura educativa, en la salud, cumplimos nuestras metas y hoy en día podemos mirar a la gente a sus ojos, al pueblo gamarrense y decir, aquí estuvo Libardo Cruz, trabajó y les cumplió. Era un carrusel de emociones, sobre todo en el tema económico, no siempre las cosas salen como tú las tienes planeadas. Libardo iba todas las semanas a Bogotá, en todos los ministerios conocen a Libardo Cruz, porque siempre con su carpeta insistía y persistía por un proyecto. Muchos se dieron, pero otros nos costaron la línea. Su padre, Libardo Cruz, ha sido su gran mentor y un ejemplo a seguir en su carrera política. Yo veo personalmente a mi padre como un héroe, como esa persona que debo seguir, guiarme por su compromiso, por su responsabilidad, que nos ha inculcado ese don de servicio. Libardo tiene unas bases sólidas, cimentadas precisamente por su familia, por mi papá, por mi mamá y por todos los que lo rodeamos. La política y nuestra vocación de servicio es algo que lo llevamos en la sangre, por decirlo así, y creería que ha sido una de las tantas enseñanzas que él haya podido asimilar. Yo creo que han tenido un buen profesor, que ha sido ese pilar fundamental para que ellos sean lo que son hoy en día. Ahora, Libardo ha decidido postularse como representante a la Cámara por su departamento para dar una representación digna y recuperar los espacios que le pertenecen al César. Tenemos la experiencia de cómo es la política en el departamento, cómo es la política a nivel nacional. Libardo hoy le quiere refrendar al César lo que se merece. Queremos presentar de todas maneras a los cesarenses una figura fresca, una figura joven. Tenemos un mes y medio, creo, de estar haciendo correría por todos los municipios del departamento y no ha habido una sola casa en donde nos hayan cerrado puertas. Más que hacer una propuesta a los cesarenses, se ha dedicado a escuchar precisamente a la gente. Libardo Cruz es el amigo. Libardo Cruz es el que te ayuda a gestionar, el que siempre está para todos. Y busca que todos estén bien, siempre ha velado por el bienestar de su familia, de sus amigos, de su pueblo. Tenemos que llegar a Bogotá a recuperar los espacios del César, a buscar esa oportunidad de inversión para que el César tenga más productividad. Queremos estar en contacto constante con nuestra gente, con nuestro pueblo, porque es ahí donde salen las grandes ideas y las grandes soluciones para todas estas dificultades que hoy vive el pueblo cesarensa. Al César, lo que es del César. ¡Gracias! ¡Gracias!